Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Y también, por otro lado, instalan tarimas flotantes. Vamos a conversar con Pilar Aparicio, que es encargada de esta tienda. Pilar Aparicio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bienvenida. Bueno, vosotros sois una empresa veterana en estas Lides. Por cierto, ¿cuándo lleváis en este sector? Pues llevamos 40 años trabajando. 40 años dedicando al mundo de las puertas de interior. De las puertas de interior, tarimas, armarios, empotrados, toda clase en cuestión de madera. Bueno, tenemos una página web que vamos a recordar ya exactamente. Es www.puertasmiguelrosas.es. Allí podemos encontrar todos los tipos de servicios que tenéis. Me gustaría preguntaros primero por cuál es vuestra filosofía de la empresa, exactamente cómo funcionáis. Pues es una empresa familiar. Entonces, tratamos lo mejor posible a nuestros clientes, que son los que nos sustantan en nuestra vida normal. O sea, que aquí, cuando entra un cliente, para nosotros es lo principal. Y atenderlo lo mejor que podemos. Habrá veces incluso que los clientes lleguen con una cierta idea, otros no tanto, ¿no? Y por lo tanto, vosotros asesoráis, ¿no? Sobre qué tipo de producto puede ir mejor. Asesoramos en nuestro, en lo mejor sabemos nosotros, cómo pueden hacer un armario por dentro, cómo lo pueden, para que sea funcional. Porque si pones, a lo mejor, para que ellos puedan entrar, entonces ellos traen unas ideas y tú les das otras también, si ellos quieren. Por otro lado, también actuáis con, bueno, pues a las principales marcas del mercado nacional y europeo. Sí, sí. Nosotros trabajamos con Meister, con FAUS, en Tarimas. Trabajamos también con armarios embotrados de varias fábricas, se lo digo ahora mismo. Son, trabajamos con, a ver, perdón un momentito. Mientras va buscando... Con Marvi, con Beno y con algunas más. Una cuestión... En las marcas embotrados, sí. Una cuestión importante es que vosotros hacéis el trabajo de principio a fin. Es decir, desde que la persona entra, le solucionáis dudas, les atendéis, etcétera, etcétera, veis presupuesto, hasta, por ejemplo, bueno, pues lo típico de la retirada de escombros, ¿no? Que se suelen generar en este tipo de obras. En todo, retiramos todo lo primitivo de la casa, nos lo llevamos y le vamos a instalar las puertas. Desde que empieza hasta que termina estamos ahí. Bueno, dentro de vuestro catálogo de servicios, que podemos ver en vuestra página web, en recordamos, www.puertasmiguelrosas.es, destacan las puertas de seguridad. Las tenéis acorazadas y también blindadas. Me gustaría preguntaros cuáles son las diferencias. Pues la diferencia es, bueno, la puerta blindada es la que se ponía antes siempre y todavía funciona. Llevan bombina anti-bumping, pero llevan dos láminas de chapa de acero de 4 milímetros. Eso es una puerta blindada. Lleva el cerco blindado también, pero la puerta acorazada es que va toda hecha de hierro acerado por dentro. Entonces, los cercos son iguales y llevan bombines de 22 pines de seguridad. Para dar una... Los burlones son mucho más gordos y entonces son más fuertes y llevan arriba y abajo. Entonces, es una puerta que va toda alrededor embutida y para... No, es muy difícil de abrir. Como yo digo, casi imposible. Pero bueno, nada imposible en esta vida, ¿no? Pero quiero decir que es muy segura. Desde luego que se lo pone muy difícil, aquellos que quieran entrar de manera ilícita. Que lo vaya a abrir, lo lleva a otra. Se va a tardar bastante en abrirlas, sí. Seguramente, bueno, aparte de puertas blindadas y acorazadas, habrá otra gente que piense, bueno, pues yo a lo mejor tengo que cambiar mi casa, ¿no? Y quiero poner unas puertas de interior diferentes. También las encontramos de muy diferente tipo, maderas, acabados. Sí, hay varios acabados. Los hay en madera, los hay en vinilo, los hay en lacados. O sea, madera, pues tienes todas las maderas que hay. En roble, en haya, en cerezo. Incluso con cristales emplomados y vidrieras. Sí, sí, lo que quiera el cliente. Hay variedad para elegir. Lo que el cliente exija, lo hay. Ya hay de todo en el mercado y nosotros lo tenemos. Por cierto, ¿cuáles son las que más os demandan los clientes? Las que más demandan son las lacadas en blancas. En haya y en roble. Ya el nogal se lleva menos, lo piden menos, que para mí una puerta al nogal es elegante, es muy elegante. Pero bueno, ahora quieren tonos más claros. Sobre todo en lacados. Lacados piden muchísimo. Siguiendo con los servicios que ofrecéis en vuestra tienda, en Puertas Miguel Rosas, también instaláis armarios empotrados. Sí, sí, van a acorde con las puertas. Si las puertas las piden en lacados, también lo hay del mismo modelo en armarios. Si lo piden en haya, también las tenemos en haya. Las quieren en roble, también. Lo hay de toda variedad. Hay mucha variedad y si las quieren en melaminas, que hay unas melaminas preciosas ahora de acabado, pues también las pueden poner. Hay de todo en armarios. Y van hidráulicos, que ya cierran, no se oye nada, van despacito y no dan golpes. Los armarios son hidráulicos. Les vas a cerrar y nunca dan golpes, se cierran solitos. Pues eso está muy bien, sí, porque algunas veces alguien que no se da cuenta... Para los vecinos y para nosotros. Porque vas a abrir y despiertas a tu compañero o al vecino también lo oye. No, además también... Y eso ya así no lo oye. Lo interesante de los armarios empotrados también es que vosotros incluso, de acuerdo un poco a las necesidades de cada persona que os comente, pues digamos que lo diseñáis y personalizáis, ¿no? Con esto quiere decir que no... Como lo quiera el cliente, sí, sí. Es como el que el cliente quiera, se le hace un diseño y hacemos vestidores también, con luz, con light, con... Y entonces, como lo quiera el cliente, del color que lo quiera y como lo quiera nosotros lo hacemos. Esto va siempre a cuestión de lo que él... Va a medir a lo que él quiera. Una de las cuestiones que os diferencia, el que se adecua, ¿no? A las necesidades de cada cliente. Sí, sí, de cada cliente. Vamos a terminar hablando de tarima flotante. Sí. Tarima flotante es, la hay de AC4, AC5 y AC6. Y la hay en vinilo. O sea, que pueden elegir las que quieran. Perdóname... La de vinilo, pues vienen mejor para el cuarto de baño y las cocinas. Y si quieren también para toda la casa, porque si hay agua, pues no le pasa nada. Perdóname mi desconocimiento, pero esto que nos ha comentado de que lo tenemos en AC3, AC4 y AC5, ¿qué es exactamente? Esos son los grados de fortaleza que tiene el terminal de la tarima, donde pisas, para que no se rayen. Ajá, entiendo. Y que todos nuestros productos se fueran financiar 12 meses sin interés en mi comisión de apertura. Sin gastos. Y vuestra zona de actuación, ¿cuál sería? Porque vosotros tenéis, estáis ubicados en Parla, exactamente en la calle Alfonso 13, número 38. Pero, ¿dónde, digamos, dónde son vuestros clientes? ¿Dónde os movéis? Nosotros nos movemos donde quiera el cliente. Siempre solemos estar en Madrid, trabajamos mucho en la zona sur y en la zona norte de Madrid. Pero si un cliente que nos ha pasado nos ha pedido que vayamos a la playa, pues hemos ido a la playa a poner puertas, a instalar puertas, donde quiera el cliente. Nosotros nos movemos por todos los lados. Bueno, pues vamos a recordar Puertas Miguel Rosas, la empresa especializada en puertas blindadas, acorazadas, de interior, también en tarima flotante o armarios empotrados que nos pueden solucionar nuestros problemas cuando, bueno, pues intentamos buscar un asesoramiento y, sobre todo, buscar un producto de calidad. Hemos hablado con Pilar Aparicio, encargada de esta tienda. Muchas gracias y hasta la próxima suerte. Muchas gracias a usted. Hasta la vista. Buenos días.